Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar de la supuesta patada que Valentino Rossi le dio a Marc Márquez durante la carrera de Cepang. Seguramente ya todos lo habrán visto y en mi opinión efectivamente Valentino Rossi tiró a Marc Márquez, pero la verdadera cuestión es por qué lo hizo, como tal no lo sabemos. Pero me puedo imaginar varias cosas, me refiero a las vueltas antes de la caída, donde Marc Márquez y Valentino Rossi sostenían una batalla que un poco lejos de lo sano, poco a poco se ponía más intensa y al grado de que hubo varios contactos que definitivamente eran muy agresivos. Incluso hay una parte donde Valentino Rossi se voltea y le hace unas señas a Marc Márquez como diciéndole, ya cabrón cálmate, sabiendo que podían acabar muy mal si seguían a ese ritmo por el tercer lugar. Sabiamente, gustando su experiencia de años, lo llevó al borde de la curva esperando que cayera para terminar esa batalla sin consecuencias más graves. Además de que en comunicados de prensa Valentino Rossi había comentado que Márquez en las últimas carreras estaba corriendo con la intención de restarle tiempo con frenadas anticipadas y que no se imaginaba que Márquez sería un obstáculo para poder ganar este campeonato. Porque si los ubicamos en la tabla, Valentino y Lorenzo están alrededor de 100 puntos del tercer lugar, o sea de Marc Márquez, que ni aunque ganara cuatro carreras seguidas podría alcanzarlos. En pocas palabras Valentino, si se cae tiene todo que perder y Márquez nada que ganar ni nada que perder. También decía Valentino que quizá Márquez seguía enojado por lo ocurrido en la Argentina varias carreras atrás donde Márquez cae después de golpear la moto de Valentino. Y si vemos en cámara lenta lo que pasó en Zepan desde la cámara del helicóptero, no existe ninguna patada por la cual todos se ponen locos para cuando Valentino mueve su pie, Márquez ya estaba en el suelo. Y en mi opinión Valentino Rossi sí tiró a Márquez intencionalmente, pero para que esto no acabara en algo peor. Al final Valentino Rossi fue penalizado con tres puntos por esta acción y sumados al que ya tenía, ahora tendrá que salir desde el último lugar de la parrilla en la próxima carrera, que vendría siendo la última carrera. Y también es muy posible que esta temporada Valentino Rossi no gane su décimo campeonato, porque lo último declaró es que quizá decida no correr la última carrera. Definitivamente estoy en desacuerdo que Valentino haya tirado a Márquez, pero sin duda hemos visto carreras igual o más emocionantes sin tener que recurrir a la conducción agresiva que estaban llevando estos personajes. A mi parecer fue más como un estate quieto cabrón por parte de Valentino que otra cosa. Y bueno amigos esa es mi opinión personal, ustedes déjenme en los comentarios qué es lo que creen que pasó, si lo pateó o no lo pateó, quién creen que gana esta temporada del GP o quién les gustaría que ganara. Gracias por ver y no se pierdan la última carrera de la temporada. Hasta luego.